Se van cambiando, si es para echar la risa Espera que yo le doy a grabar Calla ya, venga anda A ver, ¿quieres dejar de hablar? Ah, igual hay que darle al play, ¿no? 3, 2, 1 Pero, hermano, yo soy el ruby, tú eres el rubo No me quites la patente del cubo de ruby ¡Ja, ja, ja! Es normal que te descalabre, hijo de puta Como el puto cubo de ruby Yo te voy a... ¡No, tío! Apoyamos al detalle Por eso yo te digo que no quiero flyers No soy adversarios, os gano en escenario Y, por supuesto, hoy os gano en la calle Va, empiezo a improvisar, compadre Y eres un don nadie Dices que me ganas en escenario Pero si estamos en un parque Y te lo digo, compadre No me vas a ganar, eres un desgraciado No me puedes ganar con esa puta cara de atontado Si empiezo a raquear, cabrones Nadie se compara Un cubo de ruby, cabrón Potre, te parto Las seis caras, ya te rompo Yo descompongo Compongos tu horto Te reviento Y tú las pajas entre las cajas y el bombo ¡Oh! Mira, 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 mira Dejan hablar de locos De un bombo Que quieres que te diga el normal Que te reviento No puedes conmigo, cabronazo Vengo a la puta improvisación Aterrizo como un avión En tu puta frente del aeropuerto Y yo venimos con clase Primera norma es adaptarse a la base Por eso yo te digo que aquí yo vengo con frase Y esto no es un concurso de disfraces ¡Oh! Puedes hacerlo, compadre Tengo slow Puedes hacerlo rápido Si no, modo slow Y te voy a ganar, compadre Porque lo tengo en los genes Lo que te sobresale de la gorra Se parece a los pelos de tu pene ¿Qué quieres que te diga Tú aquí vas a aparecer En el aeropuerto Tu madre está abierta Hasta el amanecer ¿Me entiendes? Joder ¿Qué quieres que te diga hermano? Vengo a la puta improvisación Este es de Sony Yo soy más de Xbox ¿Qué quieres que te diga Este gilipollas viene ya Diciendo que Disfraces No es que sé que quieres Me da igual hermano A ver si te callas Por eso yo te digo hermano Que aquí ya no me rayas No podrás con este río Yo te gano en la batalla Y por eso yo te digo Que aquí ¿Por qué no te callas? Va, me pueden llamar al mago Permíteme que te descalabre Digo abracadabra Y se abre de patas tu puta madre Y te lo digo Sabes que la clavo bien duro No me puedes ganar Porque sabes que de esta manera Yo lo formulo Hijo de puta crapeo Yo lo hago guapo en los tecnis Es Xbox Porque la rompo en la caja Una película de 3X ¿Entiendes? Es perfecto Yo tengo el rap Y tu eres un toyaco Que me viene de bueno Y no sabe ni cantar Mira, mira, mira ¿Qué quieres? Que te diga otra vez Viene este cabronazo Habla de 3X Y este es más tonto Que el de X-Men No sé qué cosa Tengo ya en la puta improvisación Te paso por encima Como un 3 Espera El rubor no lo ha visto Mira te follo Que eres un analfabeto Por eso yo te mato Gilipollas Yo aquí soy magneto No podrás con este trap manito Y por eso yo te digo Se me va Yo te hago hip hop Va, él es magneto compadre Pero yo soy de acero ¿Quién ha sido tu pelóquero? Un pájaro carpintero Y ganó la batalla Vienes a improvisar compadre ¿Por qué mejor no te callas? Cabos de rap Aquí somos cabrones y colosos Somos dos raperos Contra los dos putos gangosos ¿Me entendés? Yo los rompo Si te trabas hablando Pero yo estoy improvisando Rapeando Clavando y matando Pero mira, ¿qué quieres que te diga Todas las rimas en ando? ¿Qué quieres que te diga cabronazo? Sabes que vengo con mi puto estilo sarcástico Y ahí dices volcán Hijo de puto Si me corro en tu cara Hacemos el océano atlántico Vuestro rap a mí no me representa Porque yo soy old school Porque a mí me representan los 90 No podrás con este rap hermano Si soy un MC Tú eres Magno Y yo soy M.O.P. Vengo improvisar Y tu rap parece que viene en vinilo All school Compadre ¿Por qué mejor no te vas al asilo? Sabes que de esta manera La aparto los instrumentales Los potros descabellados Y aquí los dos sementales Tapeamos cabrones Aquí somos dos MC Somos EPM Tu pene Somos A.P.M.D. ¿Me entiendes? Soy un crack Soy oldiví en el track cabrón Voy a reventarte en el patrón En la improvisación soy yo Y yo En tu puto calendario ¿Qué quieres que te diga con mierda? Te entretengo Ya sé que eres bueno Pero porque Llevarás practicando desde la era de los dinosaurios Mira gilipollas ¿Por qué no te callas? Eres un novato Y un toyaco Lo pensaré después de la batalla Me da igual hermano Tú te metes rayas Y por eso yo te digo Que te callas Si te callas Si te callas Si, si, si Pues yo soy un friki de mierda de...